Aquí les dejo dos deliciosas ensaladas para sus fiestas. Comencemos con la ensalada de pasta fría con jamón, piña y manzana. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos y organizados. Los vamos a nombrar rápidamente. Estamos utilizando pasta rotini, esta de tres colores. Es una caja de 340 gramos. Puede ser la marca que usted guste, por supuesto. La manzana, son dos manzanas de 200 gramos cada una. Manzana roja, la que usted quiera utilizar. Ya está pelada y cortada en trozos, pero es importante ponerla en agua para evitar la oxidación. Después la vamos a escurrir antes de utilizarla. Tenemos también piña. Esta es piña en cuadritos, en cubitos. Esta viene en lata. Es una lata de 432 gramos. De jamón estamos utilizando 400 gramos, así en cubitos o como usted lo quiera utilizar, por supuesto. Una taza de crema agria o ácida, como usted la conozca. Una taza de mayonesa, media cucharadita de sal. Después se ajusta al final porque recuerde que la mayonesa ya es salada. Media cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharada sopera de sal. Esto para cocinar, para la cocción de la pasta. Agua suficiente para la pasta. También vamos a utilizar un poco de perejil, ya picado al final. Ponemos agua suficiente a hervir. El agua ya está en un buen hervor. Vamos a poner la sal y la pasta. Esta la vamos a dejar así, en este hervor, por digamos 7 a 8 minutos. Y ya en 7 minutos, revisamos y ya está al dente, ya está blandita. La vamos a sacar y la vamos a escurrir. Después la vamos a dejar enfriar bien. En lo que eso se enfría, vamos a mezclar la mayonesa con la crema. La mezclamos bien para que se incorpore. En un tazón grande, vamos a poner las manzanas ya escurridas. El jamón. La piña. La mayonesa. Mezclamos bien. Incorporamos la pasta ya fría. Y aquí ya puede poner la sal y la pimienta al gusto. Por último, el perejil. Y listo. La metemos a nuestro refrigerador hasta que la vayamos a utilizar. Aquí nuestra ensalada ya está lista para servirla, para acompañar cualquier platillo. Por ejemplo, en esta temporada, acompañaría un pavo, un lomo al horno, una pierna adobada, pollo adobado, etcétera, etcétera. Y bueno, yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia. No sin antes agradecerle por su valioso tiempo. E invitarle a que se suscriba a este su canal. Active la campanita para que le podamos mandar notificaciones de otros nuevos videos. Y le igual le invitamos a que nos siga en las redes sociales como Chef Rogelio Lara. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Y que tenga usted felices, felices fiestas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por ver este video. Mi nombre es Rogelio Lara y en esta ocasión estamos preparando una deliciosa ensalada de zanahoria con manzana, piña, coco rallado, pasas. Créanme, es increíblemente deliciosa. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Bueno, pues aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes organizados. De la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones de este video. Pero se los voy a nombrar de una vez. Bueno, vamos a comenzar con la zanahoria rallada. Aquí tenemos medio kilo de zanahoria rallada o cinco tazas, lo equivalente a cinco tazas. También tenemos tres manzanas, que son aproximadamente 500 gramos de manzana roja. Ya la pelamos y ya la cortamos en trozos pequeños y la pusimos en un poco de agua para evitar la oxidación en lo que la vamos a utilizar. También vamos a utilizar piña de la que viene en lata. Esta es piña en cubitos de la que viene en lata, que viene como en almíbar. Vamos a utilizar una taza y media de esta piña. También vamos a utilizar media taza de coco rallado. Hay uno que viene dulce y hay otro que no. No estamos utilizando el que viene un poquito dulce. Puede utilizar el que usted guste. También vamos a utilizar una taza de crema. Puede utilizar crema normal de leche. Vamos de la que se utiliza en tostadas, tacos, etc. O crema agria, que es la que estamos utilizando aquí. Es crema agria. También la conocen como sour cream. Y la otra, la crema normal, como heavy cream. También vamos a utilizar media taza de pasitas, media taza de arándanos deshidratados. Una cucharadita de extracto de vainilla. Tres cuartos de taza de nuez o al gusto. Y vamos a reservar, esta es troceada, vamos a reservar unos enteros para adornar al último. También dos cucharadas soperas de el jugo de piña que venía en la lata. Eso también lo reservamos desde antes. Y vamos a utilizar una latita de 380 gramos de leche condensada. O una taza de leche condensada. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a batir la crema, la vainilla. La vainilla, el jugo de piña. Le vamos a poner la crema y lo vamos a batir bien. Y bueno, ya la crema, ya la batimos bien con la leche condensada. Le quedó todo eso bien, bien revuelto. Y bueno, ahora vamos a poner en un tazón lo suficientemente grande, todos estos ingredientes, menos la crema, la crema al último. Vamos a poner la zanahoria. La manzana, que ya la escurrimos. Igual, si quiere mezclar la manzana para que no la ponga en agua ya que la corta, la puede poner con la crema si ya la tiene batida. Y así puede evitar la oxidación. Pero aquí, para ahorrar un poco de tiempo, lo hicimos así. Y vamos a mezclar todos estos ricos ingredientes. Miren nada más los colores y créanme, los sabores son buenísimos. Aquí hay bastante fiesta, se puede notar el festejo de todos estos ingredientes. Ahora, los vamos a mezclar bien y le vamos a poner la crema. Si cree que es demasiada crema por alguna razón, puede solo ponerla que sea de su agrado. Vamos a mezclar bien esto. Bueno, aquí ya lo revolvimos bien y vamos a incorporar la crema. Vamos a ponérsela toda o le puede, repito, poner poco a poco y ver si para ustedes mucha, pues no ponerle toda. Yo sí le voy a poner toda y voy a incorporar bien esta crema. Y bueno, aquí ya lo mezclamos bien todo. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Yo voy a poner un plástico. Lo vamos a tapar bien y lo vamos a meter en nuestro refrigerador por mínimo unos 15 minutos para que tenga una mejor consistencia. Ya sea, lo puede dejar hasta que lo vaya usted a servir. Y listo. Ahora vamos a meterlo a la nevera. Y bueno, aquí ya la servimos para presentársela. Créanme que es riquísima. Se la recomiendo especialmente para sus fiestas, para sus celebraciones. Y también quiero invitarle a que se suscriba a su canal. Si ya lo hizo, muchísimas gracias. Le voy a poner también unos enlaces, ya sea en las descripciones del video o en los comentarios de algunas recetas también ideales para sus fiestas. Yo, con su permiso, voy a servir y disfrutar de esta delicia. Y gracias de nuevo y que tenga unas felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!